Estamos muy cerquita de la igualdad y queremos impulsarla y entendemos profundamente que esto se logra a través de redes y redes de mujeres. La cosa que he visto que más ayuda a mujeres en esta situación son otras mujeres unidas. Como dije, en la política, en la economía, en la vida cultural, en la vida de dirección, a la hora de opinar, a la hora de decidir, a la hora de estar participando en una sociedad, pues obviamente el papel de las mujeres es el que es el fundamental. El apoyo a programas como METIS es súper importante porque desde MIMLA apoyamos esencialmente la innovación. Yo creo que los desafíos para las mujeres en los medios de emprendedores son muchísimos y ese desafío es doble cuando eres también madre. ¿Cómo podemos abordar el empoderamiento de las mujeres que no solo están escribiendo de las editoras, sino también de aquellas que están fundando esos medios de comunicación para que haya nuevas miradas? Porque innovación también es eso, no es solo tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!